Los órganos institucionales que existen, la Fiscalía, la Policía del Estado, todo lo que está a nuestro alcance, hemos procedido a hacer una labor de investigación y de búsqueda fundamentalmente de la persona que integra el grupo de gobernantes del municipio de Yutla, Octulia. Y nosotros tenemos confianza, en breve seguramente el fiscal, de acuerdo a lo que hablé hacia la portugía telefónica, hará algún anuncio para ofrecer alguna recompensa para que nos ayude a encontrar a la persona y a la persona varón que le venía acompañando. Para nosotros es muy importante este asunto, igual que todos, pero es un asunto que ha tomado una velocidad no solamente nacional sino internacional. Entonces para nosotros es muy importante toda la ayuda, por supuesto necesitamos también la ayuda de la Federación, de todas las instituciones que puedan colaborar para saber qué sucedió, dónde está, a dónde se fue. Todo esto estamos sobre el tema y soy el más interesado en que ella y su acompañante puedan aparecer a la brevedad. Como ustedes lo conocen, nosotros les entregamos el reconocimiento con Temo, que en el pasado evento de reconocimientos a quienes hacen merecedores por sus trabajos y ella se hizo merecedora y nos dio mucho gusto en su momento de entregarle ese reconocimiento. Es una persona valiosa y es una persona que por supuesto nos interesa pronto saber de su paradero. Oiga, gobernador, su esposo también denunció este hecho de que las amenazas cuando las recibió presentaron la denuncia ante el Ministerio Público y no se le dio seguimiento y no se le dio ningún tipo de operativo especial para prevenir. Ellos tenían o tienen más bien un grupo de policía que yo ayer le pregunté al esposo porque yo platicé con él que por qué no estaba con ellos. Me llama mucho la atención por qué no estaba con ellos. Yo platicé ayer con el esposo y bueno pues me dio algunos comentarios que inmediatamente yo se los di de conocimiento a la Fiscalía. Obviamente pues hay cosas que uno también tiene que ser muy cuidadoso un efecto de tener prudencia en hacer mayores comentarios pero nosotros haremos todo y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder saber en dónde está y encontrarla y encontrarla bien. ¿Y por qué no estaba la policía con ellos? Me dio una respuesta que no puedo hacer público, preferiría yo guardarla. Oiga, también se señala lo de responsabilidad de este hecho y de que hay crimen organizado. Entonces, ¿cuáles son las líneas de investigación que les ha defendido la Fiscalía? Me preocuparía mucho darles información que creo que debo guardarla con prudencia. Yo tengo confianza y lo espero que lo encontremos y que lo encontremos bien igual que a su acompañante. Muchas gracias. ¿No ha habido un comunicante o algún tipo de eso? Me siento que no ha habido ninguna comunicación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.